Radio 3 en rtv.es barra a la carta. Bienvenidas, bienvenidos al bosque habitado de Radio 3. Bienvenidas a un bosque habitado por una preocupación, nuestra inquietud por el estado de salud del corazón de la tierra y además a cielo abierto, sí, porque la emergencia climática y ecosanitaria está compuesta de muchas urgencias que resolver y de las que tenemos que tener conciencia para obrar en consecuencia con sentido común. Hoy tratamos un tema difícil, casi exento de poética narrativa y aún así, aún así nuestra tendencia ecotrascendente y reflexiva lo va a intentar. Hoy hablamos de las minas a cielo abierto en España, del consumismo irresponsable que marca nuestros hábitos, de la basura eléctrica y electrónica que es belleza pasajera como toda actividad extractiva que tiene que ver con los minerales. Hablamos de obsolescencia programada porque lo que sacamos de la tierra ya no vuelve a ella, del reciclaje de metales pesados que son ahora las auténticas minas de oro, del oro que está en la basura, tan lejos ya del tesoro de Sierra Madre de John Huston o de la necesidad de cambiar de ritmo, de lentear, como dice nuestro invitado de hoy, el maestro Joaquín Araujo. O nos entrañamos o nos desentrañamos. Mira, desde las explotaciones mineras de Roma en Iberia hasta la actualidad, la actividad del extractivismo es un tema ardo que ha protagonizado numerosas manifestaciones de carácter social y ambiental a lo largo de nuestra historia. Podríamos hablar de la primera manifestación ecologista de carácter social en Río Tinto en 1888 y lo haremos también gracias a la película El corazón de la tierra dirigida por Antonio Cuadri basada en la novela de Juan Cobos Wilkins. Podríamos hablar más de un siglo después del desastre ecológico producido por un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana. Tendríamos, tendríamos que citar las actuales movilizaciones en torno a Jerez de los Caballeros, Olivenza, Mataché, Las Villuercas, Truquillo, Logrosán, Cáceres... Sí, este programa va a reflexionar sobre cómo nuestra civilización se ha arrancado y se arranca a sí misma del entorno, de la imperiosa necesidad de ser conscientes de que la mayor parte de lo que nos produce bienestar tecnológico sale directamente de las minas, cuya explotación nadie quiere, nadie quiere tener cerca. Pero tampoco podemos cerrar los ojos cuando nos suministramos de Nigeria, Pakistán, Ghana... Mira, cuando compras o regalas un móvil, no sabes lo que estás provocando. La minería de ahora es mucho más agresiva que la antigua minería, con menos medios técnicos y mecánicos y con una explotación ahora mucho más acelerada. Tal vez aquella, la antigua, generaba puestos de trabajo. Pero ahora, ahora hay pueblos que se cuestionan esta mejora laboral en números. Hoy bajamos a la mina para intentar encontrar algo de luz. Y lo hacemos con un precioso manifiesto de Joaquín Araujo y textos del National Geographic, Ecologistas en Acción y Gustavo Duc. Además, contamos con las noticias arbóreas en las ramas arriba, de Nacho Blanchard, de la Asociación Arriba a las Ramas, y la actualidad falada con la bióloga Arancha Leal Neboz, de ese overlay. Todo ello a un ritmo musical lenteante, gracias a Silvia Pérez Cruz y su nuevo trabajo, Farsa, Género, Imposible. Y en el Club de la Hojarasca, Juan Suárez. Y ahora, ahora recuerda que la tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras manos. Que la verdadera riqueza es todo lo que no se agota y que todo lo que brota es gracia a la destreza de las raíces. Sin duda, territorio conmovido a corazón y cielo abiertos. ¡Arriba las ramas! El corazón se revuelve, se atorbe y se revienta. Arroja contra los ojos, julitas de espumas negras. Arroja contra los ojos, julitas de espumas negras. Es muy palpitante y que convierte cualquiera de las realidades en mucha más vida para el futuro. Soy Sevilla. De pronto, pues hay que abordar temas que son feos, directamente feos. Son arduos, son hostigamientos a la sensatez y a la cordura. Y por tanto, pues son prosaicos. Sin equilibrio, ¿a dónde vamos? Al carajo. La responsabilidad que da poder es el poder de poder cambiar las cosas y yo creo mucho en el poder colectivo. La revolución de los incomodidos. Toda la vida. El corazón se revuelve, se atorbe y se revienta. Arroja contra los ojos, julitas de espumas negras. Esta especie nuestra, de lo que más se acuerda, es de olvidar. Tenemos una auténtica obsesión por olvidarnos de las lecciones del entorno, del pasado, de la historia, de la cultura, de los anteriores a nosotros mismos. Y somos lo que somos. Lo más pasajero que hace la civilización es extraer. Hombre, ya. La palabra mina no tiene por qué tener ninguna connotación que evoque lo esplendoroso, lo acumulativo y tal. Eso es una mina, miren ustedes, eso es una mina, eso es una desgracia. Ya sé eso mismo. La palabra filón no debe ser nunca asociada a riqueza y demás, ¿no? El corazón se revuelve, se atorbe y se revienta. Arroja contra los ojos, julitas de espumas negras. Estudiamos las civilizaciones pasadas por sus pequeñas y bonitas hachas de sílex. Estudiamos las culturas pretéritas por los templos egipcios. A nosotros nos estudiarán por esas pirámides de desechos de las minas, de las fábricas, por esos montones de automóviles inútiles, por esos montones de plástico indestructible que seguramente van a durar más que la arquitectura de nuestros más orgullosos y yo diría que audaces rascacielos. Epicuro nos recordó algo fundamental. No pierdas lo que ya tienes por el ansia de lo que no tienes. Qué bueno. Que debería ser obligatorio. Yo hasta lo situaría en las constituciones. Exacto. Miren ustedes, hay que luchar contra todo tipo de basuras y eliminar cualquiera de los elementos que se convierten en basuras acumulativas y sobre todo no recuperables. ¿Me pierdo? A ver. Se dice que si recicláramos todo lo que se llama basura informática, tendríamos la posibilidad de acceder a la recuperación de oro por valor de 1.500 millones de euros. El oro. Y yo sí me la creo. El camino es tener menos cosas. La cosa va lenta. Tenemos que adelgazar en cuanto al consumo. Sí, señor. La minería a cielo abierto, que es la quinta actividad humana más peligrosa para los humanos y la naturaleza, solo emplea al 1% de los trabajadores del planeta y solo proporciona el 1% del Producto Interior Bruto del planeta y aún así usa más del 5% de la energía del planeta. Vaya ecuación. Pues nada, lo que nos dicen es que esto es una cosa estupenda y que somos gente que nos preocupamos sin necesidad. Nos tratan como los campesinos que somos, pero resulta que aquí ya hemos aprendido a leer y a escribir y ya podemos acceder a la información. Le vamos remontando una a una todas las razones por las cuales nos quieren colgar aquí algo. Yo quería un cielo azul. Los humos llegaban algunos días a la sierra de Sevilla y al sur de Portugal, asolando cosechas, matando al ganado, envenenando a miles de personas en las colonizadas minas de Huelva. Las teleras, las malditas teleras, como las llamaba mi añorado Dr. White. Siniestras pirámides en cuyo interior ardía el mineral durante meses, transformándose en cobre. Nuestro pan, gracias a la compañía. Eso nos enseñaban en la escuela. Sin embargo, el Parlamento Británico hacía ya décadas. Había prohibido las teleras en su país. Ni tú ni yo podíamos imaginar que aquel día empezaba para nosotras un largo viaje, mucho más allá de mi ansiada por ella azul. Una de las más fascinantes funciones de las raíces, tú fíjate, al quitar las raíces de los árboles, descubren los metales posados que las raíces de los árboles en muchos casos se han encargado de fijar, de mantener lejos de los circuitos de la vida. Las ramas arriba. Servicio de información Arborea Mutualista. Con Nacho Blanchard. Plantabosques de la asociación Arriba las ramas. Buenos días, Nacho, con todas mis ramas arriba. Hola, buenos días. Hoy directamente a Arba Huelva. Arba, como siempre, Arba. Y es que están recuperando tres kilómetros de un arroyo. Y bueno, pues eso es un ejemplo más de todo lo que hacen las decenas de árboles que hay en España. Pues Arba Huelva está recuperando un arroyo que son muy importantes. La ribera, los bosques de ribera, todo este tipo de cosas. De hecho, para que los arroyos vuelvan a tener agua y que no se desborden. Ahora que están con la recolección para semillas. Enhorabuena, Arba, por siempre. Sí, gracias. ¿Y qué más? ¿A dónde nos vamos ahora? Pues mira, nos vamos a FAPAS, la Fundación para la Protección de los Animales Salvajes, que ha comprado una mina de carbón a cielo abierto que estaba ya explotada. Se fueron de ahí. Bueno, pues la ha comprado. Esto me recuerdo un montón a lo que hace la Fundación Tormes con Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca. Y bueno, pues han empezado a desarrollar un proyecto de conservación vinculado a una de las especies que en la actualidad está en mayor riesgo de extinción, que es el urogallo cantábrico. O sea, que es una buena noticia. Es como si hicieran custodia del territorio para proteger al urogallo. Sí, sí. Comprar un hábitat del urogallo para poder protegerle. Sí, que además quedan muy pocos y son preciosos. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora, a ver. Y nos vamos a un proyecto también muy interesante que se llama Urban Forest Innovation Lab, que es un programa de emprendimiento de bioeconomía forestal en Cuenca. Es que hay mucha gente que está fuera de Madrid que está haciendo cosas súper interesantes e innovadoras. Desde luego, desde luego. Pues eso, tienen proyectos, tutoración, incubación y aceleración de ideas innovadoras en torno a la bioeconomía forestal. Muy importante, ¿eh? La bioeconomía forestal. Sí, cómo sacar partido de los bosques sin destruirlos, cuidándolos. Eso hay que ponerlo en valor para hacerlo bien, porque se está haciendo a mansalva y tenemos que aprender, ya que los necesitamos, hacerlo bien. Y todo esto en Cuenca. En Cuenca. Es muy importante tener estas cosas en Cuenca. Cambio climático. Sí, bueno, esto es una buena noticia porque se ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Y bueno, pues en el Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Que esto nos parece muy positivo, nos parece muy positivo que el gobierno vaya por ese camino. Pero hay que estar todo el rato recordando que es por aquí, es por aquí, es por aquí. Sí, que no nos podemos relajar. Claro, y para que se den prisa, porque con esto del coronavirus todo el rato está como, se aplazan las cosas, no, por favor, se pueden hacer todo a la vez. No, además hay que hacerlo todo a la vez, si no, no salimos de esta. Sí, y para terminar, una cancioncita. Una canción. Que se llama Apple de Pharrell Williams y Alicia Keys. Que bueno, a lo mejor no pega mucho con el programa porque es R&B, pero es muy interesante. Habla del poder de las manzanas y de los manzanos. Mola mucho, además compara con diferentes frutas, está muy divertida. Está en manzanita hoy. Sí, manzanita total. Bueno, pues muchísimas gracias. Otro día ponemos a manzanita. Muchísimas gracias. Arriba las ramas del manzano, pues. O sea, por lo que sea. Chao. Vamos muy probos que es metropolitana. Mira, se me pone la piel de gallina. ¿En qué estamos pensando, señoras y señores? De verdad, es el mundo al revés. Es que vamos para atrás. Cuanto más sabemos, menos caso hacemos. Si es que no tiene sentido, o sea, los humanos somos muy tontacos, ¿eh? Se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer las cosas mal. Y si decidimos hacerlas mal, están mal hechas. O sea, que al loro ya está. Soy matorral, soy matojo. A ver, por favor, somos pro abeja, ¿eh? Si es que somos muy belloteros y belloteras. No, 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 no. Y viva los Miguelitos de la Roda. Eso, eso, eso. Un beso. Un beso. Chao. Estás en Radio 3. Cuenta el historiador Diodoro Sículo que cuando los romanos se adueñaron de Iberia, atestaron las minas y obtenían inmensas riquezas por su afán de lucro. El mismo Sículo describe así las grandes explotaciones mineras que surgieron, no muy distintas a las empresas capitalistas modernas. Abriendo bocas en muchos puntos y excavando la tierra en profundidad, rastrean los filones ricos en plata y oro. Y bajo tierra no solo extienden las excavaciones a lo largo, sino también en profundidad estadios y estadios. Y trabajando en galerías trazadas al sesgo y formando recodos en forma muy variada, desde las entrañas de la tierra hacen aflorar a la superficie la mena, que les proporciona la ganancia. Los arqueólogos han identificado un gran número de estas minas romanas en la península. Por ejemplo, en Río Tinto, en Huelva y en Coto Fortuna, en la localidad murciana de Mazarrón. En estas minas trabajaban cientos e incluso miles de obreros. Una parte importante de la mano de obra estaba formada por esclavos, como testigua el propio Diodoro al explicar que los romanos se dedican a comprar gran cantidad de esclavos y los ponen en manos de los capataces de los trabajos de la mina. En la antigua Roma, trabajar en las minas con sus inhumanas condiciones era el peor castigo que podía sufrir un condenado. Publicado por National Geographic España. ¿Sabéis lo que estoy pensando? En que nos demos por vencidos, que dejemos todo el equipo, que abandonemos todo y que volvamos a la civilización. ¿Ahora hablas de volver? Os diré una cosa, simpáticos compañeros, sois los dos seres más burros del mundo. Miraos, a ver si os dais cuenta de lo burros que sois. Tanto que no veis las riquezas que estáis pisando con vuestros propios pies. ¿Es que esperáis a encontrar oro en lingotes? Riquezas, pero no tanto. Y este no es el lugar indicado. Viene de más arriba. Pensamiento emboscado. Un paseo eco-humanista con Joaquín Araujo. Os quiero, tío, os quiero, tío. Porque quiero saber quién soy, dónde estoy y hacia dónde dirigir mis pasos. Estamos con Joaquín Araujo. En este pensamiento emboscado, tal vez un pensamiento más difícil que nunca, ¿verdad, Joaquín? Sí, porque está absolutamente contaminado lo que vamos a hablar. Y es tan prosaico. Está tan poco a la altura de esta forma de salvarnos que anida en el bosque habitado. Que es realmente andarnos por las ramas, por las raíces. Estar al lado de lo palpitante y que convierte cualquiera de las realidades en mucha más vida para el futuro. Y de pronto hay que abordar temas que son feos, directamente feos. Son arduos, son hostigamientos a la sensatez y a la cordura. Y por tanto, son prosaicos. Y además hay gente que ahora mismo estaba reclamando que hiciéramos este programa. Desde hace mucho tiempo, además. Tengo que pedirles perdón porque no es un tema fácil. Sí, sí, además a escala planetaria, pero con un destacado liderazgo perverso en nuestros espacios más queridos, curiosamente. Hay una auténtica obsesión de literalmente prospectar nuestros subsuelos, de hacer muchas excavaciones, muchos test, muchas investigaciones, en busca de la riqueza pasajera, que es una de las formas de definir casi todo lo que es actividad extractiva, casi todo lo que tiene que ver con los minerales y algunos de ellos especialmente absurdos. Me viene a la cabeza que se fije una de las formas de riqueza o de búsqueda de asegurar el futuro en algo tan estúpido como el oro. Demuestra la incapacidad de colocar las realidades en su lugar. Lo más importante es la vida y lo menos importante es desmantelar un paisaje entero para de cada 100 toneladas removidas sacar unos pocos gramos de oro que luego al final se convierten en algo inane encerrado en los sótanos de los bancos. Es que es de una estupidez intelectual y sentimental absolutamente insuperable. Cuando estaba preparando esta entrevista para encontrarme contigo estuve mirando un poco sobre el litio, el uranio, el oro, el cine, el wolframio, la plata y de verdad llegué también a pensar y seguimos con esto del oro, pero yo quería Cáceres, Cáceres, Cáceres. Sí, 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 parece uno de los objetivos, como si los grandes empresarios del mundo de la minería pues hubieran puesto en el centro de la diana la provincia de Cáceres y casi todo el occidente español. Es absolutamente inenarrable. Ahora mismo hay trescientos cuarenta y tantos proyectos de minería a cielo abierto solo en la provincia de Cáceres. Es algo que viene a ser un auténtico mazazo, ¿no? Pero pasa bastante también en Salamanca, en Badajoz, en Norense, es decir, que está bastante concentrado en lo que es el occidente, en la zona limítrofe con Portugal. Y claro, hay tal cantidad de proyectos que es que hay casi a la mitad de los núcleos habitados de la provincia de Cáceres tienen algún problema de una posible minería cercana en el tiempo. Y claro, tenemos a la mitad de la provincia literalmente alzada miles de actos, miles de propuestas de no hágase esta mina y también con una complejidad extraordinaria porque hay también cierta ambigüedad entre la actitud de los políticos y la de los ciudadanos. Porque cuidado que es injusto decir ciudadanos, hay que decir también los campesinos, campesinas de la cultura rural que son la inmensa mayoría en la provincia de Cáceres, la comunidad es tremenda. Hermanas mías, porque yo soy de Badajoz y además tengo una prima que me está pidiendo este programa, Toni. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestra economía que es saludable, basada, por ejemplo, en proyectos del año 23 en los que nos dieron tierras a los campesinos pobres. Estas tierras, que fueron cuatrocientas y pico parcelas de cuatro hectáreas, están generando ahora mismo más de un millón de euros en aceituna. También tenemos otro tipo de cultivos que la suma, pues, en millón y medio de euros lo que nos está proporcionando. Hoy la mina, la empresa que nos propone, son beneficios del orden de cuatrocientos veinticinco mil euros al año en mano de obra. Esto multiplicado por los diez años de vida útil nos dejaría a nuestro territorio sin recursos después de que la mina se fuera. Por favor, no nos ayuden, déjenos en paz. ¿Me concede un minuto, Mr. Crown? Mr. Crown, por favor. Dígame, doctor White, las condiciones de la mina son totalmente inaceptables. ¿No hemos hablado ya de este asunto, doctor? Mírelos. Los humos de la mina. Esas malditas teleras están matando a los niños. Así son las cosas. ¿Está diciéndome que nos sentemos tranquilamente aquí, en Bellavista, a ver jugar al bridge y al maldito tenis? Como si no pasara nada. Doctor, si se siente tan infeliz trabajando aquí, creo que podríamos encontrarle un sustituto. Quería hablar de Cáceres porque también es actualidad, porque estamos hablando de litio. Y ahora tenemos, entre otras cosas, pero los coches eléctricos, las baterías. Aquí tenemos un problema. Fíjate que yo, mirando la documentación, veía que, por ejemplo, alguien tan privilegiado como los compañeros y compañeras de ecologistas en acción, lo están denunciando, pero a la vez están diciendo, hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Serán rentables los coches eléctricos? ¿Debemos dejar el coche particular? ¿Tenemos que ser más ambiciosos? Estamos en un momento absolutamente crítico. Creo que pocas veces, y claro, todos nos arrogamos un presente muy protagonista. Todos nos creemos el centro del mundo. Y realmente eso provoca una de las peores consecuencias que tiene que ver con el momento sanitario. Fíjate la frase que voy a decir, María José. Cortinilla, a ver, silencio. Esta especie nuestra de lo que más se acuerda es de olvidar. Tenemos una auténtica obsesión por olvidarnos de las lecciones del entorno, del pasado, de la historia, de la cultura, de los anteriores a nosotros mismos. En ese aspecto es donde hay que circunscribir que lo más pasajero que hace la civilización es extraer. Hay otra contradicción. Jugando con las palabras, ya sabes que amamos las palabras tanto como las raíces. Es que las palabras son las raíces de la cultura. Y curiosamente es la alquimia. La palabra se convierte también en el fruto más sensato de la sensatez. Tenemos que acordarnos del epicuro, porque no es que es aplicable absolutamente a todo lo que tiene que ver con las actividades extractivas. La palabra mina no tiene por qué tener ninguna connotación que evoque lo esplendoroso, lo acumulativo y tal. Eso es una mina, mire usted, eso es una mina, eso es una desgracia. La palabra filón no debe ser nunca asociada a riqueza y demás, ¿no? Pero también por hacer vocaciones una vez más a los clásicos. Yo siempre que doy charlas, mítines, que es probablemente uno de los géneros más emocionantes, cuando tú vas a un lugar y tu conferencia se convierte en un mítin, en un mítin no propositivo de adquirir votos o poder, sino de impedir que las multinacionales se apoderen de tu paisaje, siempre termino diciendo, ojo, Epicuro nos recordó algo fundamental. No pierdas lo que ya tienes, es decir, esa fabulosa productividad del paisaje, esa alianza con todos los futuros que emana de la misma tierra, no pierdas lo que tienes por el ansia de lo que no tienes. ¡Qué bueno! Es el eslogan, ya te digo, he tenido la inmensa fortuna de dar este tipo de charlas mítines en contra del uranio, de las tierras raras. Te has pronunciado bastante bien. Me he pronunciado varias veces. La persona que más ha pronunciado en este tema. Probablemente... Por eso quería yo contar contigo. Una reflexión, Joaquín. Me estoy acordando de la Fundación Jane Goodall Internacional, la española también. Me dice Luis, de Ecologistas en Acción, ¿por qué no nos pagan cuando tenemos los móviles ya antiguos y los vamos a dar? Igual que los estamos entregando, donando a fundaciones, que los aprovechan para poder seguir protegiendo y hacer otros activismos, porque esos móviles, si los estuviéramos reciclando sus componentes, bajaría mucho ese extractivismo, ¿no? Esta idea es absolutamente crucial. En estos momentos, si fuéramos que debería ser obligatorio, yo hasta lo situaría en las constituciones. Exacto. Miren ustedes, hay que luchar contra todo tipo de basuras y eliminar cualquiera de los elementos que se convierten en basuras acumulativas y sobre todo no recuperables. Esto es absolutamente fundamental porque nos están asfixiando, sencillamente. Yo siempre digo que el mar está ahogado por los plásticos, es decir, que el agua misma se ahogue por un determinado tipo de contaminación y luego se está poniendo en primera fila de las preocupaciones que la lucha contra el virus está convirtiendo en una fuente de contaminación extraordinaria. Es decir, billones, billones de mascarillas, billones de objetos de pantalla, billones de guantes, es tremendo, ¿no? Bueno, pues debería ser obligado la recuperación de todos los metales que ya han formado parte de un instante, porque son instantes en la vida de las altas tecnologías. Hay alguien que ha llamado a la nuestra la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista, nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas en las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Fíjate, hay un dato verdaderamente espectacular. Se dice que si recicláramos todo lo que se llama basura informática, que por cierto, ya a cada europeo nos corresponden 6 o 7 kilos al año de basura informática, tendríamos la posibilidad de acceder a la recuperación de oro por valor de 1.500 millones de euros. El oro, fíjate que es el emblema este de la estupidez de la consideración básica de la riqueza. ¿Por qué hay que desmantelar un paisaje entero para conseguir oro si ya está? Ya está en un lugar localizado, está en las basuras. Pues ese argumento hay que referenciarlo a todos los demás, al aluminio, al plomo, al cadmio, al litio y demás. Y tampoco podemos olvidar, no quiero extenderme, que hay que buscar otras salidas. No hay litio en el mundo. Para todos los coches eléctricos. No hay litio en el mundo. No hay litio en el mundo para todas las baterías que hay que hacer. Y lo dice, yo tengo dos baterías de litio en mi coche y para mi fotovoltaica. Yo lo reconozco. Hombre, también digo... Lo tienes hace tiempo. Sí, tengo la fortuna de tener... Bueno, sí, soy uno de los primeros que tuvo coche híbrido y soy uno de los primeros que tuvo fotovoltaica y demás. Pero aunque soy un beneficiario directo de unas baterías de litio, no me quiero ocultar que necesitamos otro camino. Y el camino es tener menos cosas. Es que ya sé que es la antipropaganda. El camino es viajar menos, tener menos coches, tener menos necesidades acuciantes. Y al mismo tiempo es como una terapia saludable. Es que tenemos que adelgazar en cuanto al consumo. Y pedir responsabilidad al gobierno, las instituciones, a los empresarios. Porque, bueno, no me quiero extender yo tampoco, pero lo dejo ahí. Minería y obsolescencia programada. A ver qué pasa con eso. Porque yo viajé a Cuba hace unos años, que fui a ver a mis amigas de Cuba con una maleta llena de móviles, viejos, antiquísimos, y los hicieron funcionar. A mí esto me hace que pensar. Bueno, bueno, Cuba... Mencionas un caso muy espectacular. En Cuba circulan miles de coches de los años 50. Exacto. Y las neveras, y las lavadoras. Sí, bueno, pero es una de nuestras maravillosas R de toda la vida. Coches de los años 50. Sí, sí, reparar, recuperar, reparar, recuperar. Hay muchísimo que es desestimado. Entonces, por la manía de la moda de los últimos objetos, de una vanidad presuntuosa por tener el último grito de cada uno de los sectores industriales, no, no, pero hay muchísimo. Es decir, hay que sentirse muy orgulloso. Extremadura. ¿Por qué se ceban en Extremadura? Sí, sí. No andan desaminados porque buscan amplias. A mí me encanta. Es una palabra muy campesina. No existe en el diccionario, pero me encanta. Lo decimos mucho. En Extremadura necesitan mucha anchuridad. Necesitan territorios amplísimos y despoblados. Con poca gente. Necesitan que el argumento, bueno, esto es un impacto mínimo en cuanto al territorio. Aquí quiero manejar tres datos, María José, que son fundamentales. La minería a cielo abierto, que es la quinta actividad humana más peligrosa para los humanos y la naturaleza, solo emplea al 1% de los trabajadores del planeta y solo proporciona al 1% del Producto Interior Bruto del planeta y, aun así, usa más del 5% de la energía del planeta. Vaya ecuación. Sí, la empresa pues habla de... Bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de AVE Cáceres, pues empezó... Iban a hacer 50 puestos de trabajo y según iba viendo manifestaciones, iban subiendo el número de puestos de trabajo. En la última manifestación ya iban por 3.000. ¿Dónde pueden encontrar menos resistencia? Pues en los sitios donde hay muy poca población, a veces dispersa, a veces con muy poca capacidad de movilización, aunque Extremadura está dando un ejemplo fabuloso. Hay unas movilizaciones constantes, hay un activismo extraordinario contra la minería. Lleva mucho tiempo también. Sí, también llevamos mucho tiempo. Y tú con ellos, además. Procuro, procuro colaborar de todas las formas posibles. Por tanto, eso, pocos contestatarios y siempre el argumento, hombre, aquí tenéis muchísimos miles de hectáreas que no van a ser tocadas. El problema, como siempre, es que tú tocas el 1% del territorio y pones en libertad una extraordinaria cantidad de contaminantes. Es que la minería a cielo abierto, por mucho que vayas a por oro, estás liberando materiales radiactivos, tóxicos, estás liberando siempre otros metales pesados que son perniciosos. Tenemos que impedir esta manifestación. Ya es demasiado tarde. Los agricultores de la Unión Antihumos se han unido a los mineros. Vienen miles de ellos de toda Huelva. Es por ese Maximiliano que ha venido de Cuba. Ese Maximiliano. Le siguen como las ovejas. ¿Sabe que los beneficios han caído un 30% desde que él llegó aquí no hace ni un año? En Londres se suben por las paredes. Todos estaríamos mucho mejor sin ese Maximiliano, está claro. Deberá usar su influencia con el gobernador. No lo sé, señor. La compañía le paga. El 4 de febrero de 1888, miles de agricultores y mineros, acompañados de sus familias, tomaron las calles de Río Tinto, en Huelva, para reclamar la mejora de sus salarios, la reducción de sus jornadas de sol a sol y la prohibición de quemar el mineral al aire libre en las minas de cobre. Los manifestantes salieron a la calle bajo pancartas en las que se podía leer No más humos tóxicos, Río Tinto quiere respirar aire limpio o Teleras no. La protesta tuvo también un marcado carácter social y laboral, ya que exigían mejoras salariales, como que no se descontaran los cuartos y medios jornales cuando no trabajaban por culpa de la manta, como popularmente era conocida la contaminación. Durante el desarrollo de las protestas, nadie podía presagiar su desenlace. La gran cantidad de gente que participó en las mismas provocó que desde la compañía y las propias autoridades locales se pidiera ayuda al gobernador civil de Huelva, quien mandó hasta el lugar a soldados del ejército regular, quienes cargaron indiscriminadamente contra los manifestantes. Soldados del regimiento de Pavía dispararon una, dos, hasta tres cargas directas y a pocos metros. Luego, a bayoneta calada, remataron a la multitud que huía despavorida. Nunca se supo el número de muertos, aunque oficialmente solo se reconocieron trece muertos y cuarenta y ocho heridos, se calcula que hubo una cifra cercana a los cien fallecidos. En la memoria popular, aquel dramático suceso quedó grabado como el año de los tiros. Nota. La telera es un sistema de calcinación del mineral al aire libre. El 28 de febrero de 1888, como consecuencia de los hechos, el gobierno publicó un decreto prohibiendo las calcinaciones al aire libre. Pero el decreto no fue respetado y no mucho tiempo después fue derogado. Manifestación en Río Tinto Primera manifestación ecologista 1888 Fuente Ecologistas en Acción Sí, la empresa pues habla de... Bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de AVE Cáceres, pues empezó... Iban a hacer cincuenta puestos de trabajo y según iba viendo manifestaciones iban subiendo el número de puestos de trabajo. En la última manifestación ya iban por tres mil. Lo escribí en mi documental Bosque de Bosques. Una de las más fascinantes funciones de las raíces, tú fíjate, al quitar las raíces de los árboles descubren los metales posados que las raíces de los árboles en muchos casos se han encargado de fijar, de mantener lejos de los circuitos de la vida. Uno de los servicios, una de las bondades dádivas más extraordinarias del bosque es mantener lejos de nuestros pulmones y de nuestros estómagos y de nuestra sangre los venenos que la tierra esconde. Que por otra parte, qué tremenda paradoja. En el suelo viven muchísimos enemigos de la vida también. No voy a llorar, pero me pica la nariz y le digo a toda la comunidad del bosque que atento a este beneficio que nunca hemos apuntado cuando hablamos de los beneficios de los árboles y que nos ilustra el maestro Joaquín Araujo hoy también. Joaquín, toda la minería que hay en nuestra casa, en este estudio, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. No somos conscientes, necesitamos ser un poco más conscientes porque si no, no vamos a bajar tampoco el consumo de esto. Pero es que es acertadísimo. De la misma forma que disminuiríamos mucho la presión sobre la atmósfera, es decir, estaríamos en el lado del clima que nos merecemos, pues sabiendo, sabiendo la cantidad de energía que se gasta por cada kilómetro que recorre tu coche o por cada kilómetro que recorre la comida que te llevas a la boca. Es fundamental tener conciencia del gasto energético, de la comodidad y de la prisa. Una vez más, nada gasta más energía que la comodidad y la prisa porque se traduce en todos los objetos de consumo y todos los alimentarios y demás. Ahora mismo, yo tengo en la mano una pluma de escribir, pasión de la que no me aparto un instante y demás, pues tengo que ser consciente también que aquí hay metales que han salido de unas actividades y también, pues el reloj en la muñeca, la pluma o el ordenador, el teléfono, la tableta, todo eso tiene que volver al ciclo de la producción, pero bueno es empezar por saber que todo procede del entorno natural, que hasta la más mínima partícula, el más mínimo objeto que usemos tiene un origen, una identificación clara, ¿no? Y por tanto, si empiezas por identificar eso, empezarás a ser más consciente y probablemente iniciarte en el ahogo y la austeridad, ¿no? Oímos a muchos científicos, a muchos expertos, a veces cuando hemos avanzado en algo, en alguna faceta para el bienestar de la humanidad, decimos gracias a la tecnología, la tecnología nos permite, pero no somos conscientes de lo que sustenta toda esa tecnología que tiene que ver con lo que extraemos a la Tierra, lo que arrancamos a la Tierra y aquí yo quería que me explicases, ¿le arrancamos a la Tierra? Sí, es importante esa palabra, yo le he dado muchas vueltas, primero por la mala utilización que se hace constantemente y casi todos nuestros compañeros de los medios de educación tropiezan en esto. Yo también, arrancamos con esta canción. Eso no es arrancar, eso es comenzar, eso es iniciar, podemos partir hacia... En todo caso es lo contrario, es poner, no es quitar, claro. Sí, y sobre todo porque como campesino casi toda la vida ya, las manos que cultivan son acariciadoras, arañan un poquito la superficie del mundo. Arrancar es desentrañar fundamentalmente y yo he dado alguna que otra conferencia con una suerte de interrogación, una pregunta, o nos entrañamos o nos desentrañamos. En el fondo, nuestra civilización es algo que se ha arrancado a sí misma del entorno, ¿no? Arrancar, sí, es lo que hacen las actividades mineras. Por cierto, de todo lo que estamos hablando, hombres y las pocas mujeres que tienen esa profesión tan dura no son culpables, son inocentes. Por supuesto. Es decir, que siempre hemos estado los de los mineros y hemos estado en contra de una actividad extraordinariamente injusta, extractiva, dañina para el entorno y muchas veces incongruente con su actividad. Aunque también es verdad, hay que acordarse que hay posibilidad de reparación. A veces hay restauraciones extraordinariamente magníficas, lúcidas y hasta yo siempre lo cuento. Yo he bebido vino y he tomado aceite cultivado sobre una antigua mina de carbón a cielo abierto. Es decir, se había restaurado del todo, se había sembrado un olivar, se había sembrado un viñedo y las cosas habían cambiado un ciento por cien, ¿no? Arrancar es violencia, arrancar es literalmente poner patas arriba los horizontes edáficos que la historia de la vida ha puesto a disposición de la fertilidad. La fertilidad es sembrar, la actividad minera es arrancar, es exactamente lo contrario. Debería haber algún horizonte intelectual y hasta si me apuras social, político y económico de ir desterrando todas las actividades que supongan arrancar y apuntarnos a la larguísima lista de las actividades que pueden ser acariciadoras. Conscientes de que la Tierra con T mayúscula y con T minúscula también, ama nuestras pisadas y teme nuestras manos. Testigos incluso de que lo que pisamos se aterroriza cuando muy pocas manos deciden arrancar en lugar de acariciar, como hacen las de campesinas y campesinos. Convencidas de que la verdadera riqueza es todo lo que no se agota, todo lo que brota gracias a la destreza de las raíces, eso que las plantas convierten en frutos del suelo, sin daño para el mismo. Confirmadas las dolencias que para el conjunto de la vida supone el que la minería a cielo abierto libere muchas de las sustancias más tóxicas para lo viviente, es decir, metales pesados y radiactivos. Seguras de que cada día necesitamos más salud ambiental para que no merme todavía más la de nuestra especie y los paisajes que la mantienen. Abrasados por el excesivo gasto de energía que demandan estas extracciones y que contribuyen al calentamiento global. Demostrada la escasa relevancia, siempre a corto plazo, que para el bienestar local tiene esta actividad devastadora, recordamos que sólo proporciona el 1% del PIB y del empleo mundial. Garantizada la escasa rentabilidad que para la economía tienen estas explotaciones, casi siempre lideradas por empresas de otros países que apenas residencian sus ganancias. Contabilizada como la quinta actividad más dañina para la natura y las personas. En fin, seguras y seguros de que es el mismo paisaje quien nos informa de lo que debemos hacer con él y que nunca propone que lo revienten. Por todo ello y mucho más. recordamos que las necesidades de metales estarían prácticamente cubiertas si se reciclaran todos los que forman los actuales desechos. que cuando se producen accidentes como el de Adnalkoyar los responsables se dan a la fuga sin compensación alguna a lo y a los afectados. Que debe ser prioritaria la opinión y los intereses de la población local afectada incluso hasta la realización de consultas democráticas comorcales. Finalmente nos declaramos admirados y defensores de lo que la historia de la vida ha puesto a disposición de todos los futuros y entre lo que no figuran ni enormes socavones ni contaminantes sin control ni siquiera los productos industriales que con los metales se consiguen. Convencidos de que sólo es necesario desenterrar la hospitalidad el respeto y la austeridad dejemos pues en paz los cimientos de todo. No destruyamos lo que ya tenemos vive y deja vivir por el ansia de lo que no tenemos no palpita y tampoco se renueva por un paisaje sin cicatrices no a la minería a cielo abierto que contribuye demasiado a que el cielo se esté cayendo sobre nuestras cabezas firmado Joaquín Araujo nos daría para un par de programas más sin dudas muchísimas gracias gracias también a ese manifiesto que es como un poema maravilloso que pone de relieve lo que supone la minería la que llamas plaga muchísimas gracias por cambiarnos la conciencia por cambiarnos el lenguaje eso no es una mina eso no es un filón será abundancia será fertilidad será maravilloso pero no digamos que eso es una mina la gran mina el gran filón la gran riqueza el oro del mundo y del tiempo es precisamente lo que no le quitamos a la tierra ay Joaquín pensamiento emboscado emboscadita me dejas gracias gracias y que la vida nos atalante arriba las ramas como que bienaventurados los masos porque de ellos será la tierra no bienaventurados los rebeldes los luchadores ganándola conquistándola tomando lo que es de ellos como que bienaventurados los perseguidos por la justicia porque de ellos será el reino de los cielos no y aquí y ahora no esperemos tanto bienaventurados los que combaten por su libertad bienaventurados los que exigen sus derechos y aquellos en cuyos corazones y conciencias vive la dignidad ¡Vuelva! ¡Ándame! ¡Sí! ¡Seamos bienaventurados! ¡Vuelva Semiliano! ¡Vuelva! Volando Vengo Servicio de Información Alada Mutualista Con Arancha Leal Nebot Bióloga Deseo Ver Life Volando Voy Buenos días Arancha Buenos días María José ¿Qué te ha parecido? Ahí estabas con Juan Suárez de La Libélula Estaba con la boca abierta Me encanta que coincidáis en el mismo programa y también coincides de bióloga a bióloga y tiro porque me toca Con Paqui Godino de La Traviesa Ediciones que sacan un proyecto muy interesante un libro presentando un crowdfunding animaros a participar Paqui Godino de La Comunidad del Bosque que es bióloga como tú es educadora ambiental además es editora de La Traviesa Ediciones y hay que ayudarle en este proyecto que incluye este libro de La Escuela Hacia en Abierto tan necesario en estos momentos en estos momentos de pandemia que seguimos un recurso educativo imprescindible sí la importancia de poder enseñar y cómo se enseña de bien en espacios abiertos en las aulas al aire libre o a cielo abierto como lo han titulado además rescata la institución libre de enseñanza de alguna forma y de las grandes pioneras educadoras bueno una maravilla de libros os dejaremos el enlace por si queréis colaborar bueno podéis encontrar más información y colaborar tiene que salir tiene que salir vale tenéis hasta noviembre en la mitad de noviembre se cierra el crowdfunding esperemos que se cierre antes porque se haya conseguido el dinero arriba las ramas para aquí vamos allá y ahora donde llevamos la sala las ramas hemos tenido un fin de semana de resaca porque ha sido el día de las aulas es verdad oye yo creo que ha sido el año más celebrado me ha llegado por todos sitios sí se ha celebrado por toda España con muchísimo cuidado todo claro por las medidas por el COVID pero lo hemos seguido celebrando así que después de eso tenemos un pequeño bajón en Navarra nuestros amigos de Cerintia bueno nos han venido informando como ya últimamente viene siendo habitual la presencia de la pollilla del boj que es una especie exótica invasora que procede de Asia y que carece de enemigos naturales que puedan controlar esa macropoblación que se crea y que ataca al boj ay los boj los boj que son esas importantes cubiertas sí vegetales portales para la biodiversidad además son bastantes casas son autóctonas son unos arbustos árboles cuando llegan porque son de un crecimiento muy lento muy bonitos y que están desapareciendo en una de las estaciones de seguimiento de mariposas nocturnas tienen unos vídeos que tuitearemos retuitearemos de cómo pueden llegar a millones de ejemplares sí creo que son auténticas nubes que entran hasta en las oficinas y en las casas sí es impresionante parece que no vayas a poder respirar de la cantidad de estas polillas que hay así que para que lo diga Cerintia llama la atención eso sobre las especies exóticas invasoras que hay que erradicarlas porque lo que hacen es transformar el paisaje simplificarlo y perjudicar a nuestra biodiversidad nuestra flora y fauna y ahora después de las polillas pues nos vamos a murciélagos que los murciélagos son unos depredadores naturales todo lo contrario son lo mejor por el día tenemos las aves insectívoras por la noche tenemos los murciélagos insectívoros y además también actúan para el control de plagas los murciélagos sí en el caso de la polilla del boj no porque les supera vamos se los comerían yo creo que viendo esas nubes de polillas se comerían a los murciélagos pues vamos a hablar de un proyecto que se lleva desde el museo de ciencias naturales de granoyers CERCEMU que son la sociedad española de conservación de murciélagos lleva un programa de seguimiento de murciélagos mediante ciencia ciudadana que estamos siempre aquí hablando de ciencia ciudadana tenéis una web que está muy bien que la pondremos bueno está en inglés el nombre es badmonitoring.org o en catalán que se llaman ratpenats.org porque el ratpenat es el murciélago en catalán el seguimiento incluye desde cuevas caja refugio estaciones de detección automática o seguimiento de colonias en iglesias búnkeres etcétera hay cuatro programas quiro ríos quiro hábitats quiro cajas y quiro refugios y podéis participar en cualquiera de ellos podéis entrar y poner vuestra observación dejamos sus cuentas en redes sociales ratpenats o en la página web de badmonitoring.org y creo que ahora nos vas a hablar de las cigüeñas que por cierto las cigüeñas blancas ya se quedan aquí ya se quedan aquí sobre todo los adultos que son más listos que los juveniles que son más inexpertos entonces ya hablamos hace unos meses de que las cigüeñas estaban de inmigración pero que en octubre íbamos a realizar un censo especial para saber la población de cigüeñas blancas invernante en España organizado por Sea Overlife y el momento ha llegado así que como todos sabemos identificar una cigüeña blanca que si no suspenda a todos patas largas en naranjas cuerpo grande blanco y negro y un pico muy largo naranja como todos sabemos identificarlas podemos participar en el censo es muy fácil incluso hay gente del bosque habitado que veo por twitter que está diciendo ay veo unas cigüeñas en el campanario de mi pueblo que nunca se ven pues vale estupendo hay que apuntarlas hay que apuntarlo las fechas centrales son el 24-25 de octubre y el 24-25 de octubre es así Gracias. 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 Gracias.